Chau, quiero ser Antonio. Soy un pescatore en el área marina protesta de Punta Campanella de cerca de 30 años. Dicemos de lo que ha sido instituido por 20 años, lo hago desde 30 años, pero siempre estoy aquí. La pesca que hago de solito es el tramaio. Esta es para la pesca de todas las especies de pesce, seppie, scorfani. Y también tenemos las redes, las combinas, las que tenemos más danos a los delfinos. Por eso yo personalmente participo con placer a este proyecto. La esperanza es que se encuentre una solución, sea para nosotros como para los delfinos. Porque los danos que tenemos, por lo que, son ingentes. Sía a nivel de pescación que a nivel de danos a la red. Y exactamente, directamente.